A ver los trailers, ha sido un trailer de Spiderman Se llama Spiderman Me comes los cojones, Spiderman Encima es largo, eh Ah no, es correcto, solo tiene un rato, la verdad A ver EA Sports Genkaste Este no será Harry Osborn, ¿no? Me rayo Bueno, este Peter Parker es feo de cojo La verdad, el antiguo El original no molaba más Es Ron Si que es Harry, no me gusta nada el diseño Me parece horrible ¡Qué guapo! Uy, se ve muy bien, ¿no? Parece una película, bro Joder, es horrible O sea O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y esto Del mismo juego, tío Qué puto horrible Es feísimo, eh, pavo O sea, de verdad se va a ver así La gente se veía mejor en el otro Qué feo, tú Es horrible, eh Hostia Miles, no Ese pelo no, tonto Estabas mejor, calvo Es Miles Nah, me cago en el puto Rodic, colega El puto Rodic El puto Rodic Hostia es ¿Pero qué le ha pasado a MJ? ¿Pero si le han cambiado el diseño, pavo? Hostia, qué mal Qué mal, qué mal Lo han hecho esto, eh ¿Cómo, qué p***o horrible? ¿Pero esta quién es? Hostia, tío Lo han hecho como en las películas De Tommy Maguire No me jodas, pavo O sea, no me jodas No se parece en nada, eh Es que ya no es que pasen años Es que no se parece en nada Pero que tiene Parece en la Play 2 Espero que esto sea un Te he mirado el pelo, por ejemplo Espero que esto sea Un pre-render, eh Porque tremenda basura esto, eh Uh, Kraven God ¿Y ahora, ahora? God, eh Que venga Kraven Ha El symbiote ¿Es Martin Lee? Oh, un momento Oh, madre mía Mira, que aparezca Que aparezca Lee Esto no me lo esperaba, ¿ves? Que aparezca Lee Miles que lo odia Y Venom por ahí Mala combinación, eh Dios No deja de hablar De cómo ser mejor Spiderman Solo quiere ayudarte ¿Qué narices le pasa a Pete? No es el mismo Ahora Tienes que Ayudar a Miles Dios Tienes que Ayudar a Miles En Los bichos y tal Guapísimos Pero si Las personas horribles, eh Y la verdad lo prefiero, eh Porque me asuda la p*** Como se vean Pero prefiero que se ve mejor El Esto De repente Todos han Rejuvenecido Vamos a poder curar El mundo Má Pá Mal Póveno Cine, chaval Ya está, ya está O sea, me suda la p*** Que se vea tan mal Las personas Nah, ya está Me han hecho así El p*** Póveno, tío P*** cine, pavo P*** cine, eh Ahora ya está Suficiente, suficiente Solo por esta p***, eh A mí también te diré Espero que antes O sea Espero que no la caguen Porque la cagan siempre Las películas Y los juegos Y todas las m*** Espero que Si Venom tiene esta araña En el pecho Espero que antes E imagino que antes Haya estado En algún Spiderman Porque si no A ver, tal spoiler No tiene sentido ¿Algo más? Que guapo, la verdad Que guapo ¿Cómo será un beso negro de Venom? Ay, madre mía No quiero saberlo Sí, Iván Pero a lo que vengo a referir yo Ahora mismo El Venom está en En El Venom está Con Harry Que lo vimos en el primer juego O sea ¿Cómo va a pasar De primer Harry a Spiderman Y luego otra vez a Harry? A ver cómo hacen eso Pero bueno Guapo, la verdad Guapo Eso sí Los personajes humanos Espero que los mejoren Porque son horribles todos, eh El que se salva a Miles Pero los demás son p*** horribles, eh O sea, son horribles Mejota horrible Peter horrible O sea, lamentable Es que nunca entendí por qué pasaron O sea, nunca entendí este cambio, tío Este cambio nunca lo entendí Yo lo siento mucho, eh Pero este cambio ¿Alguien lo entendió este cambio? ¿Qué pasaron de esto a esto? Nunca entendí este cambio Me parece horrible, tío Me parece horrible Nunca lo entendí, la verdad Por suerte yo nunca he jugado con este Peter, la verdad Pero... Y en teoría Se supone que es porque... Eh... No, porque se parezca a Tom... A Tom Holland y tal No, se supone que es un Spiderman que lleva años Ay, que lleva años siendo Spiderman No tiene ningún sentido, la verdad Pero bueno Si la jugabilidad va a ser como parece que es Me voy a poner cachondo La verdad ¿Qué? No, estoy bien Gracias.